Es imperdonable. En ninguna otra comunidad, ningún político hubiese permitido que se pierdan 300 empleados de su comunidad. Y no solamente en empleo, sino también el trabajo que esa gente hace y que han hecho durante los últimos 25 años para subir esta comunidad. Eso es imperdonable. Hubo una campaña de teléfonos, de textos, mandando a votar por Art Taylor y por Robert Jackson, de parte del Club de Ardeno Español. Eso es una traición, sin duda, y cuando la cabeza anda mal, hay que cambiarla. El dinero y los fondos históricos que nunca el liderazgo de esta comunidad ha visto, de parte del Estado, lo trajo ella. ¿Cómo van a soñar si el liderazgo no se parece a nosotros? ¿Cómo van a soñar si el liderazgo no representa a nuestras comunidades? Lo que pasa a muchos periodistas de aquí, desafortunadamente, son peseteros. Alguien le paga para que te hagan una campaña de defamación. Nunca te llaman a conversar contigo, a verificar si lo que están publicando es correcto o es incorrecto. Necesitamos una representación que no solamente nos diga cuando está en la ciudad qué ha hecho, sino las acciones que ha tomado legislativamente en beneficio de nuestra familia, en beneficio de nuestras mujeres, nuestros hombres trabajadores que día a día luchan por mantener su hogar.